Hola querido protagonista, hoy vamos a hacer el unboxing de catálogo 9 Tengo demasiadas cosas aquí, creo que te va a gustar mucho porque me lo has dicho en otros videos Te gusta que te enseñe que pedí Y bueno, vamos a empezar Lo primero fueron estos 3 botes de Axtaxantina Uno para mi y dos para una clienta que me las pidió Recuerda que la Axtaxantina te va a ayudar a protegerte y a subir tu sistema inmunológico Di varios maquillajes de Everlasting Ya te hice un video que te ha gustado mucho Sobre los maquillajes Quieres ver los tonos Ya te enseñe la forma como puedes descubrir si tu subtono de piel es cálido, neutro o frío Y en el catálogo de Oriflame tienes un icono en donde tu con el celular le das click y te va a llevar a una página en donde te va a decir cual es el mejor tono para ti Ahorita lo traigo puesto, me lo acabo de poner, te voy a dejar aquí ahorita que edite el video un Amazon cuando me lo estaba poniendo La verdad que los tonos están maravillosos Este es el Sun Warm Este yo lo pedí para mi, me pedí dos, me pedí el Sun Y me pedí Y pedí este que es el Beige Warm También para mi, la verdad que están casi iguales Este son ligeramente más amarillito Y este más neutro Este está en la gama de los neutros y este en el 2 Cali Pues no me ha dado tanto sol Entonces por eso pedí uno más bajo Porque ahorita siento que estoy muy blanca Y me hace falta sol Pero bueno, son estos dos Te voy a enseñar también los otros para que los veas Están padrísimos los empaques Este es Light Ivory Neutral Este es, este es su tono frío Entonces si los ves, si están Son diferentes Obviamente se nota más cuando, cuando sacas el producto Vamos a probar esta nueva esponja Ya me puse un poco de corretor Porque es que Netflix se está acabando con mis ojeras Vamos a probar Es que pedí dos tonos Pedí el Sun Beige Warm Y el Beige Warm Beige Warm Y el Sun Beige Warm O sea que pedí uno Y el otro arriba Este es uno Y este es el otro Este Sun es como ligeramente más amarillo Yo creo que la mayoría de las mujeres mexicanas Van a hacer este tono Si te fijas La diferencia Es ligera Es ligera Pero pedí los dos Porque ahorita que estamos aquí en cuarentena Como que siento que estoy cero asoleada Y entonces estoy como que Mucho más blanca Si estás viendo este video después O sea, este estilo de pintarse las raíces de negro Y hacerse pequeños rayitos así blancos por acá Es la moda de la cuarentena Entonces bueno Hay dos opciones para probar el maquillaje Una es probarlo así solo Este, o sea un tono solo Para ver como pintar Ya te hice un video con las muestras Pero no tenía todavía Todavía la base Aquí nada más le Le tienes que girar Se cierra Se cierra el aplicador Le giras Y entonces ya Le bombeas Y ahí viene Aquí está Y el otro tono Que es este Que es el Sun Ahorita te enseño A los que me pidieron mis amigas Pero son más claros No los vamos a probar Ya te puse Ah mira Ve la diferencia Este es el Warm Beige Y este es el Sun Beige Entonces bueno Vamos a Ya me había puesto un poquito de corrector Porque Ayer vi una película Que está bien buena Entonces bueno La idea es que con esta base Que es como de silicón Está bien suavecita Pones el producto Sobre el rostro Para que no se desperdicie nada Mira No se queda nada En la esponja Y ya después Con la parte roja Pues a estas alturas De estas raíces Ya tengo dos opciones O me lo dejo ya crecer Que onda con las canas Yo decía que no tenía Pero La verdad que está padrísimo Recuerda que este es un maquillaje inteligente Que hace que tu piel Si está deshidratada Se hidrate Y si estás en un clima muy húmedo Que se reseque un poco Y te va a dar 30 horas De cobertura La verdad que tiene una aplicación Súper rico Está súper rico Voy a poner otro poco Entonces con esto Le voy a hacer así como sellos Y mira Sátelo Como que no se va a desperdiciar Nada Entonces te va a durar un montón Tu maquillaje Con esta esponjita También puedes usar brocha Suscríbete al canal Yo tengo esta brocha Que es de Jordani Gold Que también es muy padre Porque aplica súper bien Vas a decir ¿Por qué en la mitad de la cara? Porque me voy a poner El otro tono en la mitad de la cara Entonces ahora Bueno Ahora voy a usar este Que es el Sun Warm Beige Entonces así Me lo puse a la mano Para que lo vieras Porque lo puedes poner Directo aquí Porque yo creo que Este color Me va muy bien Ya cuando regrese A la normalidad La vida Y pueda ir a la playa Otra vez Yo me pongo También en el look Un poco Porque si no Luego el párpado Como que te queda De otro color Ya me había puesto Corrector Porque Netflix está Aumentando mis ojeras Con pequeños golpecitos En los labios También te puedes poner Y eso va a hacer Que se fije más El labial La verdad Si se ve un tono Súper parejo La tecnología De este maquillaje Es resistente Al agua Al sudor Dura 30 horas Lo has puesto Es importante También que lo bajes O sea Que lo difumines Hasta aquí Ay no me puse Aretes Bueno no me puse Más aretes ¿Ya viste mi video De como perforarte La oreja? En tu casa Tú solo Búscalo Son cuatro videos Ok así También me puedes Seguir en Instagram Las cremas universales Están en descuento Ya también te hice Un video muy bonito De las cremas universales Esta es la versión original La crema universal Tiene El logotipo original De Oriflame Y ahorita están Al dos por uno 80 pesos Y te dan Dos por uno Esta cremita universal La puedes usar En cualquier resequedad En el contorno de ojos En los codos En las rodillas En En las cutículas Y lo que muy poca gente Sabe En las pestañas Para hidratarlas Entonces también Te puedes poner Un poquito de uso En las noches Te va a ayudar A que te crezcan Las pestañas Y eso es algo Que no sabías Y bueno La crema universal También es para quemaduras La usan En En algunos hospitales Para En Islandia No me acuerdo En que país La verdad Te vendría Pero la usan En los hospitales Para los quemaduras Si te quemas Tú ahora En la cocinada Te pones Un poquito De grama universal Y ya estás Del otro lado Buenísimo Desmaquillante Bifásico Este desmaquillante Lo pedí para mí Lo agitas Y entonces Se unifica Este es para Quitar Todo lo que es Rimmel Contra agua Me encanta Estoy fascinada Con el limpiador Que te hice También video De Novej Que te quita También el maquillaje Pero para Despintarme los ojos Me gusta mucho Y eso me estaba acabando Entonces viene en oferta En 100 pesos Entonces me lo pedí Para mí Ayer me estaba pintando Las uñas Y me había Acababa de desmaquillar Entonces tenía Un algodoncito Con desmaquillante Y de pura casualidad Dije ¿Qué pasará? Y agarré El algodón Con desmaquillante Primero Es despegar La etiqueta Y se la vas a ir Así Ayer me dijo Que la calentara Pero creo que No es necesario Entonces La despegas Y se va a quedar Un poco de goma ¿Ok? Y esto No lo vas a poder creer Desmaquillante Bifásico Entonces fíjate Después de pasarle El algodón Con Desmaquillante Queda perfecto El mismo aceitito Hace Que se quite Toda la Aguanta Del Del producto Y mira que bonito Se ve Entonces ya sabes Cómo le puedes quitar Las etiquetas Un poquito De desmaquillante Pedí perfumes Porque Para el día del padre Pedí dos perfumes Pedí este Citrus Tonic Para el papá De mi hijo Llevaba media hora Hablando Y no le di click Al botón de grabar Pero bueno Te queda hablar De los perfumes Que pedí Para el día del padre Este es amaderado Tiene madera De cedro Me paré Para ir por la revista Para decirte Lo de los ingredientes Porque no me los sé De memoria Pero bueno Eso es algo importante No te tienes que aprender Tú en memoria Con que sepas leer Aquí está Raíz de Damiana Menta Y madera De cedro Este se lo pedí A mi papá Y este se lo pedí Al papá De mi hijo Entonces Pues de repente A los Alex Pues hay que darle Su perfumito A la vida del padre ¿No? Entonces bueno Este cítrico Que así le gustan a él Y venía una promoción Muy buena En el catálogo De 99 pesos Que es este set Mira este set Así viene En esta cajita Tan linda Suscríbete al canal Porque El 70% De la gente Que está viendo Este video No está suscrita Al canal Entonces Estamos a nada De llegar A 5 mil Suscriptores ¿Quién va a ser El suscriptor Número 5 mil? Ojalá que sea Entonces bueno Esta cajita Es el set De Love Natural Acuérdate que esta línea Es biodegradable Mira viene Con su sellito De garantía Voy a cortar Fórmula Biodegradable Extractos 100% Orgánicos Plástico Reciclado Se te va a dibujar Una sonrisa Al saber Que estas botellas Y las tapas Están elaboradas Con 40% Material reciclado Entonces Fíjate Mira todo lo que viene En este set Está Increíble Y además huele Es de mis favoritos Y el favorito De mi hijo Es de coco Con melón Es delicioso Viene un gel De ducha Solamente 99 pesos Tienes que tenerlo Haciendo un pedido De 100 puntos Entonces Si tu quieres ser socio De rifle Mándame un mensaje Es bien importante Con quien te inscribes Porque necesitas Necesitas estar En un equipo Que te acoja Con una líder Que le sepa Multinivel Que sepa de producto Tú escoges Con quien te inscribes Pero si quieres Estar conmigo Mándame un whatsapp Aquí Te voy a dejar Mi teléfono Para que te hagas socio Ya Y en el primer comentario Citado Ahí está Ya Directo El formulario Para que te des de alta Viene también El tónico Y Una crema Para después Del baño Una crema Hidratante El exfoliante El exfoliante Que este Está delicioso Yo lo he usado Es dos en uno Es limpiador Y exfoliante De aloe vera Y coco orgánico Y La crema Matificante Entonces Todo esto Viene En este set Por haber hecho Tu pedido De 100 puntos Por Que Solamente Por 99 pesos Viene en este set Entonces Está buenísimo Pídelo Haz tu pedido Antes de que sea El viernes del cierre Para que tengas Tu set Seguimos Acuérdate Que en la revista Viene Esta parte Todavía Tenemos chance De ganar El ipad Por un reclutado Un cargador solar Por otro La Dos La mochila Por tres El reloj Hasta aquí Ya me los gané Y por cinco La bocina Si logras Que cuatro personas Se ganen esto Tu te ganas El mini ipad Entonces Es muy importante Que aproveches Estas últimas semanas Para invitar amigos A que se hagan socios Y se ganen estos regalos Y también en esta revista Vas a ver Que viene el test Para hacer La elección del tono A mi me ayudó mucho Mandarle a mis clientes Decirle A ver Ahí te va por whatsapp El test Y entonces Tu lo contestas Y te va a decir Cuál es el tono mejor Para ti Treinta horas de duración A prueba de transferencia Mejor fijación Hidratación inteligente A prueba del sol A prueba del calor Y es una base Que lo que hace Es que si está muy húmedo El ambiente Te va a resecar Y si está muy reseco Te va a hidratar Entonces no se marcan Las líneas de expresión Mucha gente no quiere Utilizar maquillaje Porque siente Que se le van a ver Más marcadas Y acartonada la cara Y no Este me lo puse Te voy a dejar aquí Ahorita que edite el video Te voy a dejar Cuando me lo estaba poniendo Que ya abrí la caja La verdad La abrí antes Porque me urgía Este Usarlo Y te enseño Cómo funciona Esta esponja Que pedí Que tiene aquí El silicón Bueno ¿Qué más pedimos? Este talco Que me encanta De almendra También lo pedí para mí Y pedí Algunos Pedí para las uñas Porque me han estado Diciendo mucho Que haz un video de uñas Haz un video de uñas Haz un video de esmaltes ¿Cuál es el tono que tienes? Me gustan tus uñas negras No son negras Es este tono Que es como Como morado oscuro Y bueno Yo tenía aquí varios Este es el que siempre uso Casi siempre uso Que es el London Red Y ahorita pedí Este Que está en oferta Costaba 19 pesos Red Sky Lo pedí Y me acabo de dar cuenta Que ya lo tenía Aquí lo Bueno no sé En donde Pero ya lo tenía Y pedí este Nuevo tono Azul Que el siguiente video No te lo pierdas Porque me lo voy a poner Y también pedí La base Esta base Es como Es un gel O sea es base Es base Y es top O sea se pone abajo Y se pone arriba Pero te da la apariencia De gel Entonces si tú Al lado Si tú te pintas Las uñas Y después le pones El gel Este Va a dar Va a dar Mucho más brillo Entonces a mi De repente me dicen Que si son postizas Y no No son postizas Mis uñas Son naturales Y que es lo que hago yo Con las uñas Bueno Ahorita esta ya se me rompió Pero Casi siempre trato De traerlas Arregladas Me gustan mucho Los colores El rojo Me encanta Pero bueno A ustedes parece que les gustan También estos colores Más oscuros Como se ven en la pantalla Y Déjame aquí en los comentarios Si quieres que hagamos Un video Solo Solo de uñas Y de cuidado de uñas Y como las puedes tener Más fuerte Y tips Para que estén Resistentes La crema universal También sirve para eso Y Que más pedimos Rimmel Doble efecto Te hice La explicación En el video Del Del catálogo Donde te lo enseño Y te lo enseñé Doble efecto Otro productazo Este es un Viene en oferta Si compras un maquillaje Este es un iluminador Este es en el tono Bronce Mira que padre está Es un iluminador En tono bronce Está en promoción Comprando el maquillaje Te sale en En $299 No $199 Si compras un maquillaje Precio de catálogo Entonces este es el bronce Y hay otro Que es el tono Durazno Peach Que es el que tengo yo Este te sirve muy bien Para iluminar El rostro Entonces lo puedes usar En esta zona En la nariz Lo puedes Este que es más oscuro Lo puedes usar Inclusive como Como brush Entonces está padrísimo Y rubores También pedí Esta es otra opción De rubor Es el Viene así El rubor Y lo vas a poner En este estuche Este me lo pidió Una amiga Entonces ahorita Vamos a Ahorita solamente Pidió el rubor Pero ya pidió Su estuche Entonces aquí Así viene Así viene el estuche Trae unos imanes Mira Ah bueno Trae su brocha Y aquí Trae un imán Esto de aquí Es un imán Entonces tú vas a abrir El rubor Y lo vas a colocar De esta manera Y aquí se va Se va a pegar Con el imán Si lo quieres sacar Por atrás Le picas Con un alfilercito Y se bota Entonces de esta manera En este tipo de paletas Tú puedes tener Tres rubores O puedes tener Un rubor Y cuatro sombras O puedes tener Seis sombras Tú lo vas armando A tu gusto Entonces ahorita Solo pedimos el rubor Y el próximo catálogo Vamos a A completar Ya su paleta De sombras Ya te he enseñado Varias veces La mía Te he enseñado La mía Para que veas Pero bueno Esto me lo pidieron Este polvito También me lo pidieron Es un polvo Compacto De la línea De Oncolor Si te fijas O sea El producto Es buenísimo Me ha gustado mucho La línea de Oncolor Pero si ves el empaque Es un empaque juvenil Este Sencillo Y del De económico ¿No? Y también Me pidieron Este polvo La gente En cuarentena Se va a seguir bañando Y se va a seguir maquillando Entonces Es importante Aprovechar ¿No? Ahí es que lo quiero abrir Pero con calma Con cuidadito Para que no me Ahí Ahí está Lo quiero abrir Para que lo veas Esta es la presentación Del polvo De The One Este por ejemplo Ya trae su espejito Trae también Su Aplicador Y este es el tono Light ¿No? Porque esta amiga Que me lo pidió Es Swinga Entonces Aquí están También en promoción Estaba Están en estas sombras De hecho Este color No te quiero mentir No este no es el que traigo puesto Pero traigo puesto Una sombra Que es más clara Este es más oscuro Este es más cafecito Estas sombras También Son súper prácticas Porque Se aplican muy fácil O sea Ahorita yo Para maquillarme Lo único que hice Es ponerme sombra Pero esta Esta creo que es el tono Sand Yo me lo traje Me lo iba a traer para acá Porque luego me preguntan Que tono es Así Y ya Ya lo puedes utilizar Y bueno El labial Que estoy utilizando Es este Porque luego me preguntan El tono Es el red 351 84 De los de The One De 5 en 1 Y pedí Los nuevos productos De lanzamiento De la línea renovada De Son Son 360 Entonces esta línea Es no nada más Para ir a la playa Esta también es de uso urbano Entonces tenemos Las dos presentaciones Déjame en los comentarios Si quieres que te haga Un video especial Si quieres que vaya a la playa A probarlo No todo mundo Que hace videos en internet Lo va a poder probar En el mar de Cancún Yo me puedo ir al mar de Cancún Y probar Cómo funcionan Estos dos Protectores solar Este es para Resistentes al agua Esta presentación De aerosol Es muy cómoda Sobre todo Para los niños Que luego no se dejan Embarrar Entonces te voy a hacer Un videito de esto Y también llegó Llegan pues Los catálogos ¿No? El catálogo 10 Que rápido se fue El catálogo 10 Mira Si lo hubiera visto Ah pero son los de Oncolor Estos son los de Oncolor Este que pedí yo Son los de The One Pero bueno Vienen en 29 pesos Te voy a hacer también Déjame en comentarios Si ya quieres ver Todo el video completo Y suscríbete Al canal Viene también Te mandan La revista Descubre Con las ofertas Especiales Uy no hombre ¿Quieres una adelantadita? Más puntos Ganan más Esto les encanta Regalos por puntaje Haciendo 75 pesos Y por solamente 99 Haciendo 120 Y paga 149 Híjole Difícil cuál escoger Y haciendo 150 Bolsas Padrísimas Y qué crees Haciendo 175 Puedes comprar Y 300 pesos A ver Cómo Solo por tus pedidos No inventes Ve las maletas Las maletas Estas Si no te las ganaste En las colecciones De reclutamiento Esta la tengo Esta la tengo Esta la tengo Esta la tengo Esta no Y esta Esta no me acuerdo Creo que no la tengo Por solamente 399 pesos Puedes comprarlas Y las vajillas Y esta bolsa Y esta bolsa Y esta bolsa gris También la tengo Entonces Haciendo 175 pesos Puedes comprar Estos productos Y por hacer 100 puntos Realiza 100 puntos En el catálogo 10 Y escoge Y en tu pedido De catálogo Realiza pedido En catálogo 10 Y llévate el set De los sueños Por 69 Ah ok Ya los enlazaron Entonces este es Premio a la fidelidad Compras 10 100 puntos En catálogo 10 Y en catálogo 11 Vas a poder Comprar Este set De los sueños No es como Este Este es Por hacer 100 ahorita En el catálogo 10 Y te llega en el 10 Este va a ser Por hacer Por Digo Ah Me confundí No perdón Este es Por hacer pedido En catálogo 9 Te va a llegar En catálogo 9 Y este es Por hacer pedido En el catálogo 10 Que va a ser este Te va a llegar En el 11 Y también Ya me llegó El catálogo 11 Que no nos va a enseñar La portada Pero viene La línea Nueva De bebé Entonces Increíble Aprobada Por pediatras Y viene Todo Lo nuevo Que hay Para los bebés Y bueno Te voy a hacer Te están gustando mucho Los videos completos Este está más gordo De lo normal Creo que este catálogo Estuvo en cuarentena 127 páginas O está más grueso El papel 127 páginas Igual Entonces bueno Esto es lo siguiente Que viene Suscríbete al canal Y si quieres ser socio De Riflame Lo único que tienes que hacer Es comunicarte conmigo O con la persona Que te quieras Inscribir en su equipo Pero bueno Mejor conmigo Y por 129 pesos Puede ser socio Y comprar todos estos productos Al costo Que es 40% Descuento en los sets Y 30% En los productos sueltos Entonces no esperes más Déjame tu comentario Avísame si quieres Que hagamos un video especial Si quieres Y extrañas mucho La playa Para que yo me escape Y te enseñe El mar de Cancún Y probemos Los Los bloqueadores Nuevos Eso es todo Por hoy Espero que estés muy bien Te mando un beso Te dejo aquí El enlace Al siguiente video Déjame tus comentarios Y recuerda que Llegó el momento De la era digital Hemos avanzado En dos meses O en tres meses Lo que no habían avanzado Muchas empresas En dos años Hoy es el momento Del multinivel Hoy es el momento De hacer dinero Desde casa Entonces háblanos Y pregúntanos Qué es lo que estamos Haciendo nosotros Cuál es esta historia Que tenemos para ti Cuál es la historia Que tenemos que contarte Cómo nosotros Hemos estado Durante la cuarentena Seguimos generando dinero Y llevamos haciéndolo Once años Entonces Esta perseverancia Este equipo Te está esperando Para que te incluyas Súmate Tenemos reuniones En Zoom también De capacitación Entonces pregúntanos Déjanos tu comentario En el primer comentario citado Te voy a dejar el enlace Al whatsapp Te voy a dejar el enlace En mi instagram Para que me sigas Y te voy a despedir Que te suscribas al canal Porque 70% de las personas Como tú Que están viendo este video No están suscritas Entonces suscríbete Para que cada vez Que suba un video Youtube te avise Y dale click a la campanita Te mando un beso Soy Ana Pérez Priego Y gracias por haber estado Conmigo en este Conboxing